Seguramente ustedes también tienen esta sensación El año se pasó volando, de repente ya estamos en la recta final de 2021 Y ahora ya debemos empezar a proyectar qué vamos a hacer en 2022 De ahí todo este asunto de los propósitos Porque es bien cierto que cuando nos fijamos objetivos claros Es más fácil llegar a ellos O al menos tenemos una idea más real de cómo conseguirlos Y si pensamos en los propósitos que un buen geek se fijaría en 2022 Pues muchos de ellos estarían relacionados con gadgets, servicios, videojuegos Y todo lo necesario para resaltar y optimizar el gusto que tenemos por la tecnología Un primer propósito sin lugar a dudas es gastar solo lo que realmente consumen en servicios de streaming Porque de verdad necesitan tener más de una plataforma para ver series, películas y otros contenidos exclusivos Conozco gente que tiene contratadas hasta 4 y además televisión de paga Y al final cada mes andan desembolsando aproximadamente 2.500 pesos O sea unos 30.000 pesos al año Es demasiado Mejor identificar bien qué tipo de usuarios son Saber en dónde están las productoras que más les gustan Y gastar a lo mucho solo en dos plataformas de streaming Si son usuarios de videojuegos y aún no dan el paso a la next gen Pues en definitiva un segundo propósito es hacerse de algunas de las consolas más recientes Si son apasionados de los videojuegos y quieren ser testigos de nuevos gráficos y de especificaciones optimizadas Entonces ustedes mismos saben que no pueden quedarse con una consola vieja Sé que por la crisis mundial de componentes es difícil comprar una consola nueva Pero esa misma problemática les está dando más y más chance de juntar el dinero y comprar en caliente cuando sea el momento Otro propósito que puede estar trillado pero es muy real es mejorar la calidad de vida La buena noticia para nosotros los que gustamos de la tecnología es que hay muchos productos que nos motivan a activarnos Desde videojuegos que solo pueden pasarse a través de detección de movimiento y haciendo ejercicio Hasta smartwatches que nos vigilan todo el tiempo y que nos dicen qué hacer para tener un día saludable Bajar de peso, aumentar la resistencia física, ponerse más fuertes, medir la oxigenación de la sangre Y mucho mucho más para darle un twist sano a nuestra vida se puede conseguir apoyándonos de la tecnología Un propósito que nos compete pues prácticamente a todos los que usamos celular es cambiar de equipo Pero antes que nada analicen si ya es momento de cambiarlo Ustedes ya se la saben, cada sistema operativo ofrece cierto tiempo de soporte Así que en atención a su smartphone y a los años que lleven con él vean si ya es tiempo de comprar otro Y si ya es tiempo de comprar pues desde ahorita vayan guardando Porque esos gama alta y gama premium no van a llegar a sus manos por arte de magia Pero eso sí, al igual que con el punto de los servicios de streaming Analicen qué tipo de usuarios son, en qué sistema operativo se mueven Y qué funciones son las que realmente utilizan Porque ¿en verdad necesitan lo que contiene un smartphone de veintitantos mil pesos? Y aprovechando el punto de los celulares Otro propósito es invertir de manera más óptima en un plan de telefonía a internet Es más, como es un propósito que no requiere ahorro sino acción inmediata Podrían dárselo en esta misma navidad sin esperar a que sea 2022 Porque qué mejor que darnos a nosotros mismos y recibir a gusto en esta bonita época de dar y recibir Por ejemplo, podrían gastar únicamente 249 pesos en el plan video de Movistar Que por hacer la portabilidad y conservar su número incluye 9 gigas para navegar 4.5 gigas para video, 2 gigas para TikTok y 2 gigas para música Ahora que si quieren combinar el propósito de cambiar de smartphone con el de optimizar el plan telefonía a internet Compren un Movistar en prepago con WhatsApp ilimitado por un año más 100 megas de navegación al mes Además, la primera recarga de 100 pesos incluye 4.5 gigas de navegación y 1 giga para gastarlo en TikTok Fíjense propósitos geeks y sean realistas al fijarlos Y van a ver que mientras más aterrizado tengan que quieren obtener Más fácil será el camino para conseguirlo Y si se van a dar un nuevo smartphone, acuérdense que con Movistar la navidad trae más smartphones con buenos descuentos Y eso no es todo, porque también hay meses sin intereses al comprar en línea Esto fue todo por hoy aquí en Uno Cero No olviden dejar aquí abajo en los comentarios qué otro propósito geek añadirían O cuéntenos cuál de los de este video van a cumplir Yo soy Uriel Barco y me encuentran en Instagram como arroba Uriel Barco Adiós